Domingo no de Ramos, no de Resurrección, no de no sé qué más, es Domingo con D de Dejarte Marchar Remix, no es la normal, esa ya tiene un tiempecito, le han sacado el remix, vaya mierda de intro Cuidado a la mierda de intro, llevo un par de días sin grabar y cuidado El tema es de Woz el Hierro, ya sabéis, una de las cosas más míticas que se han dicho en este canal Woz el Hierro, ahora fuera de coñas, Woz Las Palmas, La Pantera, Lucho, RK y Allen GC Y producido por BDP Music, la verdad, tiene bastante buena pinta, el temita tiene bastante buena pinta Muchos me, o sea, ya lo tenía pensado reaccionar, pero la verdad que me habéis escrito un par diciéndome Oye Topu, chequéate esto porque está bastante potente Sobre todo me habéis dicho que la parte del Lucho está bastante curiosa Me habéis dicho a ti, tú que eres un poco melancólico y romántico, ¿a ti te va a gustar? Y he dicho, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal El único que creo que no he escuchado nada es del Allen GC Creo que no he escuchado nada suyo, así que tengo también curiosidad por ver cómo le mete Dicho esto, poquito más Vamos a ver cómo se comporta Dejarte Marchar Me ha recordado el inicio a esta canción, que no sé si la habéis escuchado Creo que es esta Creo que los acordes de la guitarra son los mismos Este Bueno, tú, un poquito más Loco no estoy, ¿no? Loco no estoy No estoy loco, ¿no? Tengo un oído yo Tengo un oído yo Vamos, vamos ¿Qué oído tengo? Buen tema este, eh, recomendado Kira cantándote al oído Todos tenemos una persona que deja marca casi sin ganas Que solamente con una muestra de cariño cambia en tu forma de ver el mundo cabrón Pero no es eterno, te lo juro Agradecido con los que se mantuvieron cuando todo lo que tú y yo construimos empezó a ser un recuerdo Y agradecido contigo porque no sé que hubiera sido de mí sin haber pasado por nosotros El panteráfico que tendría que haber ganado algún concurso de declamación en el colegio, eh Buena declamación Gracias Cada frase de este tema lleva tus apellidos Y avanza un que a veces piensa que no he podido Y las veces que te preguntan por lo nuestro Dime qué es lo que ha respondido Porque yo me quedo en blanco sin poder abrir la boca Aceptando la derrota Y me siento como un pájaro que tiene un ala rota Porque la que le funciona no le sirve sin la otra, baby Me estoy rompiendo la cabeza pa' que se arregle la tuya Gritándote lo que el mundo murmulla Recuerdo los paseos de la mano por la orilla Le está metiendo unos coros Son muy tímidos Son unos coros muy, muy tímidos Pero le dan ahí un algo Sabéis que uno de los temas favoritos míos de la pantera es este Oye, estoy muy, estoy muy Pedro Piqueras, eh Estoy muy informativo El de mala mía no es Ahora mismo no me acuerdo del título En cuanto vea el este Lo voy a saber localizar El de Comaway Esto es un tema Esto es un tema, bueno, espectacular Un storytelling buenísimo Me gusta el pantera como Menos chanteo, menos maleanteo y más Más tranquilo Me gusta Me gusta Que no es la pantera, es el gatito ¿Sabes? Ya no es la pantera Es el minino Que la imperfección que nos unió Acaba haciendo que todo fuese perfecto Pero Yo Ahora miro y no está ahí Al final tenía razón mamá Cuando dijo que cada inicio es un final Y que debo seguir sonriendo Que hiciera mil cosas mal Hoy en día me paro en frente del espejo Y Sigo viendo tus ojos Cada vez que miro a los míos Estaré aquí si necesitas que te quedan Cuando te falle en tus brazos Recuerda que están los míos Baby Bien, bonito Espero que no imagines mi cara Cuando beses otros labios Y que no intentes verme Si andas por el barrio Me dijo para siempre Y pasó todo lo contrario Maduro eternamente Y despedida sin un adiós A veces quiero saber cómo estás Pero no te pregunto Por si Bueno, no he dicho nada La parte de la pantera, bien Bien La voz del Woz Es loquísima ¿Sabéis que? Siempre que pienso en plan Siempre que le veo la cara al Woz Las palmas Me recuerda Como no sé si a un peluquero A un futbolista Tengo como esa dualidad No sabría decir a qué se dedica Pero puede ser O futbolista o peluquero Es guapete Es guapete la verdad El Woz las palmas Da ganas de De tomarse algo con él Otros labios Y que no intentes verme Si andas por el barrio Me dijo para siempre Y pasó todo lo contrario Maduro eternamente Y despedida sin un adiós A veces quiero saber cómo estás Pero no te pregunto Por si respondes Que mejor que estando juntos Ojalá responda Mira Mira A mí me hace Me viene una chamaquita Y me dice Mejor que cuando estábamos juntos Mira Mira Raquel No tengo ninguna vez Que se llame Raquel Por eso digo Raquel Mira Raquel Mira Juana ¿Por qué no le vas a responder eso A me cago en toda tu puta? ¿Cómo vas a decirle eso? Le hundes Al chaval le hundes Este chaval No se vuelve a enamorar Vamos De nadie Vamos Es que me dicen eso Y es que vamos Es que esa misma tarde Me la paso toda llorando Ojalá responda Si llamo el número oculto Son las once y once Te espero hasta las en punto Dime que respondes Cuando te hablan de mí Me dijeron que te vieron Pasea por Madrid Ahora la casa está más fría Y se siente vacía Y no se mantiene conversaciones Si no acaban en ti Voy a Cuidar tu recuerdo Pa' que no se rompa Y si un día tienes ganas De hablar conmigo Por favor Nunca te esconda La vida da vueltas y vueltas Y vueltas como una rotonda Confío en la suerte El destino Y que hay algo ahí arriba Que tiene memoria Espero que te cuides Y que encuentres Aunque lo mejor Va a lavar Me suelo haber escuchado El tema original Creo que si lo he escuchado Y lo recordaba Que me gustaba menos Me gusta No se Escuchándolo ahora Me gusta más Diría incluso Diría incluso Me debería decir Que está regrabado Que no es lo típico Que hacen el remix Y cogen ya las voces Y tal Creo que está regrabada La parte del wash Entra ahora Lucho A ver Lucho Que si todo va bien Lo voy a ver en el WeThink El viernes Estoy esperando confirmación Pero tengo mucha gana De verlo en directo Sabéis que Lucho Me gusta bastante Me gusta bastante Y vamos a ver si promete Tanto su parte A ver si no me habéis engañado Memoria Tienes algo bueno De mi en tu mente O si sigues creyendo Lo que dicen tus amigas Y yo te sigo pensando Hasta que salga el sol Por eso mi secreto Lo sabe la luna Ahora estoy mezclando Mis penas con el alcohol Pensando que como tú Solo había una Muy buena esa melodía Muy buena Si es verdad que la intro esta Plan esta intro Me gusta como ha entrado Pero me gusta más como la segunda parte Esto está bien Si me hace como un E Espero Esto está bien Esta primera parte está bien Pero la segunda es Bastante mejor Gracias por hacerme brillar Porque al lado tuyo Toda la vida mejora Por eso dejarte marchar Fuerza complicado Y me costó aceptar la hora Esto, esto Baby yo sé Que tal Te va la vida Me meto en tu perfil Aunque lo hago a escondida Dime si tienes algo bueno De mi en tu mente O si sigues creyendo Lo que dicen tus amigas Y yo te sigo pensando Hasta que salga el sol Por eso mi secreto Lo sabe la luna Ahora estoy mezclando Mis penas con el alcohol Pensando que como tú Solo había Y aún Se hace tarde para escribirte Me acuerdo que dijiste Quitándome las lágrimas Sonríe y no esté triste Ahora también lo hago Cuando veo lo que cumpliste Aunque no sea a mi lado Como tú me prometiste Bien Y si la vida da muchas vueltas Que me mario Estar contigo Oye Oye, solidez, eh A mi lado Como tú me prometiste Y si la vida da muchas vueltas Que me Me merece estar contigo Que adiós pongo Por testigo Muy bueno Igual me hubiese molado Matarlo con falsete Ahí Mal, no está bien así Pues claro Hacer esto con el falsete Se te va Para el carajo Que estará siempre conmigo Bien Muy bien Buena parte Me habla mucho con las pausas Que hay en el tema Como los cortes del beat Están muy bien metidos No había nube Porque sé que la atrella Está al lado mío Así que Voy a Dejarte marchar Si tú sientes dolor Y si te busco Con otra Te pido perdón Que pedirte permiso Pa' hablar no es amor Y No sé si la culpa La tuve yo No sé si la relación Fue de tres Quererme y quererte Pero este es bien Muy buena barra esa Te busco con otra Te pido perdón Que pedirte permiso Pa' hablar no es amor Y No sé si la culpa La tuve yo No sé si la relación Fue de tres Quererme y quererte Solo de pa' dos Muy buena esa Quererte y quererme Solo de pa' dos Muy bien Muy bien esa barra Entiendo tu parte Pero este es bien Espero que te cuides Y que encuentres pa' Aunque lo mejor sea La segunda voz de aquí Cale ese sentido No más Por lo menos ahora No quiero enterarme Que te hacen llorar Que injusta es la vida Porque mi alma llora Gracias por hacerme brillar Porque al lado tuyo Todo en la vida mejora Por eso dejarte marchar Fue tan complicado Y me costó aceptar La hora Y creo que este Esto del final Creo que es del lucho Fue tan compli Esto Los colos que hay por detrás Y me costó aceptar La hora Diría que sí Diría que sí Buen temita La verdad He reaccionado Pocos temas En plan De esta vibra Tan Tan Silromántica Y la verdad que Me gusta Me gusta Claro me gusta Porque estoy soltero Y no tengo que No tengo que reaccionar Con un nombre en la cabeza Pero igual Aquí hay alguno Que cuidado Que cuidado No está nada mal El tema La verdad me gusta Me gusta El original ¿Cuántas? Tiene un año Y tiene 63.000 visitas Y además fue el tema Que sacó Antes Del de estar con él Con el Con el que veo Bien Bien Tenía ganas de traer Algo a las palmas La verdad Desde que pasó Lo que pasó con .g Tenía ganas Como de reaccionar Algún tema suyo Se verá Que ha sacado Unos cuantos Desde entonces Pero se verá Que yo No le reacciono a ninguno Mal Mal por mi parte Pero bueno Me ha gustado mucho El Allen GC No le conocía Y más molado La verdad El Lucherreca Si verá que me parece El mejor del tema Me parece que su verso Está bastante duro La Pantera Baby Empieza bien Declamando Su parte Me gusta a mí bastante Y el Woz La parte del Woz Siempre está bien Porque el que suele El que suele ser El autor del tema original Siempre como que Que carrilea bien En plan Que se mantiene Mi gente Poquito más Hasta aquí Dejarte marchar Yo creo que No tengo nada más Que decir Que si os amó La reacción Dejéis un like Una suscripción Un comentario Seguidme en el IG En el Twitter En el TikTok Estamos activos Y poquito más Nos vemos Mañana En un nuevo video En una nueva reacción Bueno Un nuevo lo que sea Os mando un besazo Gente Tener cuidado Cuidarse mucho Y nos vemos Chau 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 Chau